Cuando se inició la revolución industrial, las máquinas empezaron a producir cosas, montones de cosas. Pero había un problema. Llevar esas cosas al mercado resultaba bastante difícil. En 1750 se tardaba 16 días en recorrer los 640 kilómetros que hay entre Edimburgo y Londres. Es más de lo que se tardó en llegar a la Luna y volver en 1970. Las cosas tenían que cambiar. Y vaya si cambiaron, de la manera más espectacular. Pero, ¿qué ocurrió durante la revolución industrial que le dio a Inglaterra un sistema de transporte que era la envidia del mundo? ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? En marcha. A mediados del siglo XVIII, la única forma de moverse por Inglaterra era en coche de caballos. Pero no era tan divertido como puede parecer. Nos podríamos referir a los pasajeros de entonces como los mártires de la carretera. Había baches tan grandes como para ahogarse dentro. Los salteadores de caminos eran una amenaza constante y los carruajes maltrataban duramente los huesos de los pasajeros, que se ponían enfermos mientras vibraban a lo largo del camino. Ir en carruaje y viajar era horroroso. No había lo que entendemos por amortiguadores y el coche solo se sostenía con correas de cuero que colgaban de cuatro postes, uno en cada esquina. Y aquí tengo un poste, si quieres sujetarlo, y esto hubiera ido fijado al chasis, básicamente. Y a la correa de cuero que va atada a la carrocería. Esta es la carrocería del coche, donde se sentarían los pasajeros. Así que no tenían lo que hoy entendemos por amortiguadores. Se balanceaba una barbaridad y realmente todos acababan bastante mareados. ¿Entonces cuándo descartaron esta idea del poste y la correa? En 1804, cuando un hombre, Oubadai Elliot, logró ese gran avance que revolucionó la construcción de carruajes. La innovación de Oubadia era simple. Cogió dos barras de hierro, las trabajó en su forja formando un islote en las puntas y luego curvó cada trozo formando una media luna. Cuando se enfriaban, las dos partes encajaban perfectamente tomando una forma elíptica característica. Y así vio con una solución maravillosamente sencilla que le hizo famoso. Y aquí está el producto terminado. Este es el muelle elíptico y así es como funciona. ¿Lo ve? Voy a probar. Sí, muy robusto, muy resistente. Y esto es la suspensión. Y aquí es donde se asienta en el eje. De forma que este único muelle es lo que junta el eje con la parte del carruaje. Así toda la carrocería, con conductor y ocupantes, se benefician de la suspensión. Se ve realmente que ha sido un pionero de todos los principios de suspensión modernos, ¿verdad? Este carruaje es como un coche moderno sin motor. Totalmente. Y estos muelles todavía se fabrican hoy para vehículos de transporte moderno. Un invento fantástico. ¿Sí? Un tipo listo. Esta tecnología implicaba que los coches podían ser más ligeros, más fuertes y más rápidos. Este modelo en particular podía alcanzar la absurda velocidad de 32 kilómetros por hora. Por fin era posible conseguir un poco de comodidad y de velocidad. Los muelles elípticos de Elliot doblaron el número de pasajeros que podía viajar en un solo vehículo. Incluso la oficina de correos estatal los adoptó en sus nuevos coches para el reparto del correo. Pero, a pesar de este gran avance, nadie llegaba rápido a ninguna parte. Las carreteras de Inglaterra eran absolutamente espantosas. Pero había un hombre que estaba decidido a hacer algo al respecto. John McAdam conocía especialmente bien los problemas de las carreteras británicas. Había recorrido más de 480.000 kilómetros en 15 años, así que conocía lo malo de ellas. La mayoría de las carreteras eran administradas por asociaciones incompetentes o corruptas. En realidad, solo les interesaba ganar dinero con los peajes. Por consiguiente, no había ningún sistema para construir o mantener carreteras. Él aseguraba que el suelo raso que formaba el firme de cualquier carretera tenía fuerza suficiente para soportar el peso del tráfico. El problema venía cuando la carretera, este suelo, se mojaba y quedaba encharcado. También observó la rueda y comprobó que la superficie de la rueda que estaba en contacto con el agua, en un momento dado, medía solo 12 centímetros cuadrados. Por tanto, si en la carretera no había ninguna piedra de más de 12 centímetros, la rueda del vehículo se deslizaría con suavidad. Dio la orden de romper las piedras y de clasificarlas en tres tamaños diferentes. Estoy sentado en un montón de piedras de las más grandes. Estas piedras grandes se usaban en la base de la carretera, directamente sobre el suelo. Y con las piedras de tamaño mediano, como estas, se hacía la capa siguiente, la intermedia. Y las piedras más pequeñas se usaban para la superficie superior de la carretera. Eso hacía el camino muy llano. Cuanto más se usan, mejores son estas carreteras, porque al pasar los vehículos, sus ruedas iban compactando el firme, dejando una superficie lisa y bien drenada. En los años 1820, algo muy parecido a una red nacional de carreteras estaba emergiendo en Inglaterra. El tiempo de los viajes llegó a reducirse en un 80 por ciento, y el número de personas que viajaba era 15 veces superior al de 40 años antes. Los fabricantes ya podían llevar sus productos a nuevos mercados por todo el país y más allá. Cuando el gobierno emprendió la construcción de una nueva ruta hacia Irlanda, quería que fuera la mejor carretera que se había hecho nunca, y designaron a Thomas Telford para construir la arteria de Londres al ferry de Holyhead. La carretera de Telford iba a ser monumental, una propuesta muy distinta del planteamiento de baja tecnología de Macadam. Había que construir esta carretera a través del paisaje. Tenían nueve metros de ancho y drenaba sobre cimientos de piedra sólida. Telford abrió unas franjas colosales a través de las colinas y creó enormes muros de contención para mantener el nivel de la carretera. Pero el mayor reto de Telford fue este, el Estrecho de Menay, una extensión de agua de notorio riesgo, el obstáculo más desalentador. Telford sabía que se necesitaba un puente, pero tenía que ser un puente como nunca se había visto antes, porque la extensión del Estrecho de Menay era absolutamente enorme. Podía haber construido simplemente un puente de lado a lado como este. Pero se rompería. La manera convencional de sostener un puente es por abajo, mediante arcos o pilares. El peso del puente se traspasa a estos soportes que se empotran en el lecho del río. Ahora este tipo de puente funciona muy bien, pero, por desgracia para Telford, esto no era una opción. El almirantazgo utilizaba el Estrecho e insistía en que el puente tenía que ser bastante alto como para permitir que sus barcos de guerra, con sus altos mástiles, pasaran por debajo de él. Telford empezó a diseñar planos para un tipo de puente distinto. No era una idea nueva, pero nunca se había intentado a una escala como esta. Construyó una serie de cadenas de hierro macizas con eslabones de 2,74 metros de largo, y que pesaban cientos de kilos. Cada extremo se anclaba en túneles subterráneos cortados en lo profundo de la roca. El 26 de abril de 1826, 50 hombres levantaron la primera cadena en el aire hasta lo alto de las dos grandes torres, acompañados por una banda de música para que lo hicieran al tiempo. Con las cadenas colocadas, el camino a seguir era claro, poner una calzada en suspensión. 5.000 personas vinieron a presenciar la apertura del icono del mundo moderno de Telford. Un puente colgante. Gracias a Telford, el gobierno tuvo su carretera a Hollyhead. El almirantazgo tuvo una salida para sus barcos y el estrecho de Menai tuvo el puente más ambicioso que el mundo había visto nunca. La ruta a Hollyhead de Telford representaba el cénit de la construcción de carreteras en la época. Pero, conforme la revolución industrial ganaba ímpetu, las carreteras iban cada vez más llenas. Y las carreteras tenían otra gran desventaja. Usarlas era caro. Los caballos solo acarreaban cosas a poca distancia y no podían con cosas pesadas. Y luego había que darles de comer y alojarlos, igual que a sus cocheros. Y había que pagar peajes. Esto significaba que transportar carbón por carretera a solo 16 kilómetros doblaba su precio. El tercer duque de Bridgewater, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, se resentía de ello. Había heredado una mina de carbón cuyos remanentes están aquí en Worsley, cerca de Manchester. Funcionaba con pérdidas, pero el duque sabía que podría sacar beneficios, solo si transportar este carbón fuese más barato. Contactó con un constructor de molinos medio analfabeto, llamado James Brinley, para que le ayudara a hacerlo. Al recibir el encargo, Brinley se metió en la cama durante tres días para soñar con la manera de conseguir el ambicioso plan del duque. Brinley soñó con inundar las minas y llevar el carbón flotando directamente desde la mina hasta el corazón de Manchester. Los caballos seguirían proporcionando la fuerza, pero el agua llevaría la carga. Cuando Brinley se despertó, tenía todo el esquema planificado en la cabeza. Resulta increíble, pero el duque aceptó el diseño a pesar de tener un origen tan poco convencional, entregó su fortuna al proyecto y empezó la obra. En julio de 1761 una extensión de agua perfectamente horizontal llegaba a Castlefield, en Manchester. Era el primer canal importante de la revolución industrial. De golpe, el precio del carbón en la ciudad se redujo a la mitad, de 7 peniques por 100 de peso, a sólo 3 y medio. Y el rico duque se hizo mucho más rico. El canal de 16 kilómetros del duque fue recibido como la maravilla de la época, pero para Brinley esto sólo era el principio. Al no haber en Inglaterra un lugar a más de 100 kilómetros del mar, él vio que los canales podían ser un enlace vital para conectar cualquier parte del país con un puerto y desde allá cualquier parte del mundo. Construyó esclusas para llevarlos por las colinas, acueductos para llevarlos por los valles, juntó dos ríos y luego trató de hacer lo que nadie había hecho antes. Este lugar es muy ordinario, un lugar poco adecuado quizá para un acto dramático. Pero construir túneles como este, bueno, fue de las cosas más dramáticas. Resulta increíble, pero antes de Brinley, nadie había intentado construir túneles masivos como este para el transporte. Se consideraba un acto de gran insensatez siquiera intentarlo, incluso un acto contra la naturaleza, contra la voluntad de Dios. A pesar de ello, Brinley siguió adelante, perforando una línea recta de más de 1,5 kilómetros que atravesaba la colina. ¿Cómo lo había hecho? Este hombre medio analfabeto y autodidacta había trabajado sin descanso para comprender cómo debería construirse el túnel. Y lo hizo todo sin cálculos escritos ni dibujos, sin dejar ningún documento, excepto las obras mismas. Utilizando un telescopio para alinear los marcadores por toda la cresta de la colina, Brinley jalonó una ruta para la gran excavación. Durante la construcción del túnel, los obreros bajaban por aquí, llegaban a este nivel y luego tenían que trabajar hacia este lado y hacia este horizontalmente cavando el túnel, conectando con otras grietas a izquierda y derecha, también excavadas desde arriba. Fue asombroso. Uno siente con fuerza lo que debió de ser crear esto, este túnel. Uno puede entrar en la mente de los obreros. Uno puede ver lo duros que eran, lo elementales que eran cortando la roca viva. Muy valientes. Este lugar todavía tiene el poder de conmover y desde luego el poder de aterrorizar. En menos de 12 años, Brinley había iniciado un sistema de transporte totalmente nuevo para el país. Y su recompensa, una muerte prematura por agotamiento y exceso de trabajo. A principios del siglo XIX, 50.000 personas trabajaban en las vías navegables de Inglaterra. En lugares apartados, las industrias caseras se convirtieron en grandes centros de fabricación con miles de empleados. Todo esto significaba que había un mundo nuevo creado por la industria, a excepción de una cosa. Todo seguía dependiendo de la fuerza del caballo, una bestia en la era de las máquinas. Pero entonces llegó la noticia de que en Bristol, un tal George Pocock había encontrado el recambio. Pocock ya era un hombre conocido. Había creado una máquina para zurrar a los alumnos de mala conducta. Pero esta vez había hecho un aparato nuevo que podría reemplazar en todo al caballo. Por primera vez en 200 años, hemos recreado su invento, el charbolán o carro volante, atando una cometa al carruaje. Dejaba que el viento hiciera el trabajo y era famoso por aterrorizar en los pueblos donde llegaba precipitadamente con su extraño aparato. En realidad nunca llegó a cuajar, pero hizo pensar a la gente en la posibilidad de otras fuentes de energía aparte del humilde caballo. Pero estábamos en la era industrial. La revolución del motor no iba a caer del cielo. El futuro estaba en la mecánica y la maquinaria. La energía del vapor se había aprovechado durante años en gigantescas máquinas industriales. Funcionaban con vapor a baja presión. Un joven ingeniero de cornualles, Richard Trevizic, empezó a trabajar en una máquina usando una nueva y potente tecnología que muchos consideraban altamente peligrosa. Utilizando una caldera pequeña pero resistente, se podía contener el vapor a alta presión. Si la caldera no explotaba, entonces se disponía de una cantidad de energía enorme cuando el vapor era liberado. John, ¿desarrollar una máquina de vapor a alta presión hizo posible crear una máquina de vapor muy potente y ligera? Trevizic cogió la tecnología existente, que era la de James Watt. Vapor a una presión de kilo y medio y motores arquitectónicos enormes empotrados en casas del motor. Cosas macizas que pesaban más de mil toneladas. Y aumentó la presión del vapor 20 o 30 veces. Por eso fue capaz de miniaturizarlo todo. Lo cual le permitió hacer máquinas móviles. En 1801, Trevizic soltó algo nunca visto en la carretera de Cambor-Natahidi ni en ninguna otra carretera para el caso. Lo bautizó como Puffing Devil o Diablo Soplando, un aparato extraordinario. ¿Cuáles son las características físicas de una máquina de vapor a alta presión? Bueno, esta es una unidad autónoma, así que todo está aquí. Lleva una caldera y un motor combinado. Bien. Este tambor negro de aquí es básicamente la caldera que contiene el agua. Ya. Y en este extremo hay un cilindro vertical, solo uno, con 18 centímetros de diámetro y 40 centímetros de carrera. Eso hace que el pistón se mueva arriba y abajo, 40 centímetros. Eso funciona arriba y abajo con esa barra del pistón levanta y baja esa viga que tira de aquí conectando las barras y hace rotar el eje trasero, que es el eje de la manivela. Este tipo de inventos, la máquina de vapor a alta presión, tenía mucho potencial, ¿no? Sí, este fue el primer vehículo del mundo que tuvo éxito y el antecesor de todo el transporte moderno por carretera. Podemos seguir su revolucionario desarrollo a través de varias máquinas hasta llegar al coche moderno con motor. Esta máquina lleva incorporados cuatro dispositivos de seguridad que, si los hubiera patentado, hubiera tenido una varonía, fortuna y bienes y todo lo demás, pero no lo hizo. Sin embargo, se siguieron usando durante toda la era del vapor y algunos todavía se usan en centrales nucleares. Increíble, ¿verdad? Un tipo increíble. Pero ocurrió un desastre. En un accidente difícil de entender, Trevicic estrelló su carruaje de vapor, pero se alejó de la escena para tomarse un par de cervezas en el pub local. Con todos sus dispositivos de seguridad, el paving débil había estallado. De todos modos, corría el año 1801 y las carreteras aún no estaban realmente como para soportar el aparato de Trevicic, que era mucho más pesado que cualquier otra cosa en la carretera. Desanimado, volvió a las minas. Y allí vio que su próximo avance había estado delante de sus narices toda su vida. Raíles. Durante muchos años, estas pistas maltratadas, conocidas como vías, llevaban al caballo atado a carros como este, llenos de carbón desde la mina hasta las barcazas del canal. Al observar este procedimiento, Trevicic se hizo una pregunta muy simple. ¿Se podría adaptar su máquina para reemplazar al caballo y arrastrar los carros por la vía? En 1803, el genio de Cornualle se puso a trabajar para traspasar la fuerza de su máquina a este nuevo y emocionante fin. Una vez más, Trevicic había tenido un acierto monumental. Su mente brillante había conseguido esto, la primera locomotora de tranvía del mundo. El caballo estaba en grave peligro de quedarse sin trabajo. Trevicic es el padre del ferrocarril, pero es un héroe olvidado. Fue brillante, independiente y trabajó con la tecnología más avanzada existente. Pero por desgracia, su genialidad por la ingeniería era directamente proporcional a su total ineptitud para los negocios. Aunque la locomotora de tren fue el invento más notable de la época, Trevicic murió sin un céntimo. Escribió, por mucho que puedan afectarme las circunstancias pecuniarias, el gran honor de ser un sujeto útil nunca me podrá ser arrebatado, lo cual para mí excede en mucho a la riqueza. Pero Trevicic había sembrado una semilla y en los años venideros un puñado de ingenieros de minas del nordeste la cultivaron. Uno de los que habían visto una versión de la máquina de Trevicic era un tal George Stevenson. El astuto Stevenson no tenía intención de morir sin un céntimo como Trevicic. Estaba convencido de que él y su hijo Robert podían unirse a la vanguardia de la revolución industrial y ganar una fortuna con sus máquinas de vapor. En 1829 ellos habían construido la primera máquina que podía transportar a una persona más rápido que un caballo al galope. Ahora está en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. La genialidad de Robert Stevenson fue combinar toda la tecnología disponible en una máquina y luego mejorar radicalmente esta tecnología. Uno de los secretos de su éxito fue colocar estos pistones y cilindros en un ángulo de 45 grados. Otras máquinas los tenían a 90 grados, bombeando hacia abajo, lo que hacía que la máquina se tambaleara. Esta es una manera muchísimo más eficiente de dirigir las ruedas. El gran secreto de la Rocket, Poete, está dentro de este horno. Aquí dentro hay 25 tubos de metal que ocupan todo el largo de la caldera, cada tubo con un diámetro de 7,5 centímetros. Las otras máquinas tenían un solo tubo muy grande. Tener 25 tubos significa que esta máquina tenía una superficie para calentar el agua en la caldera cinco veces mayor que las otras. Esto significaba que la Rocket podía tener una cantidad enorme de vapor muy rápido. Y si esto no fuera suficiente, hacía un uso creativo del vapor gastado. Lo lleva a lo largo de este conducto de cobre aquí a la base del embudo, sube hasta allí, crea un vacío aquí abajo y eso a su vez extrae el oxígeno. Y ese oxígeno vuelve desde la parte trasera, a través del carbón del horno, es increíble, creando un intenso calor aquí dentro. Y, sorprendentemente, cuanta más presión recibía esta locomotora, mejor funcionaban. La Rocket de Stevenson se presentó a un concurso público destinado a establecer de una vez por todas el futuro del transporte en tren. En las pruebas de Rainhill, las mejores locomotoras de la época lucharon por el derecho a operar en la nueva línea de ferrocarril de Liverpool a Manchester. La Rocket barrió a las demás competidoras. Los pedidos llegaban a montones y la fortuna de Stevenson estaba garantizada. Un mes después de su inauguración, el ferrocarril de Liverpool a Manchester había forzado el cierre de más de 14 diligencias que hacían el mismo recorrido a diario. En su primer año había llevado casi medio millón de pasajeros y había anunciado el fin del transporte por canal. Ahora todo y todo el mundo podía viajar. Se abrieron los suburbios porque la gente ya no necesitaba vivir junto a su trabajo. Comían diferente ya que los productos frescos de todo el país llegaban rápidamente a sus puertas. La Rocket y los trenes lo cambiaron todo. Pero sorprendentemente la revolución del transporte en Inglaterra durante la era industrial llegó incluso más lejos aún. En 1809 se había escrito un documento extraordinario. El año pasado hice una máquina y cuando una persona corría hacia delante en ella, la levantaba con tanta fuerza que casi no podía tocar el suelo y con frecuencia la levantaba y la transportaba a varias millas. El autor era George Cayley. Había inventado otras cosas, el primer miembro artificial y también el huerto familiar. Pero tenía otros intereses que ocupaban su mente privilegiada. Cayley observó el mundo a su alrededor, la naturaleza, buscando pistas para saber por qué ciertas criaturas se movían por el aire y el agua con aparente facilidad. Estos bocetos del cuaderno de Cayley demuestran una comprensión de las formas naturales que ofrecen mínima resistencia. Supongo que hoy se diría que estos dibujos representan un estudio de la aerodinámica. Sus cuadernos revelan que hizo una observación crucial mientras observaba a los pájaros planeando en el aire. Cayley estaba intrigado y tomó la determinación de encontrar el secreto que mantiene a los pájaros en el aire. Ingenió una manera para poder estudiar la acción de un ala de pájaro a corta distancia. Ian, esto es una copia de la máquina construida por George Cayley. ¿Me puedes explicar cuál es la fuerza que identifica y demuestra? Bueno, demuestra que si mueves un avión por el aire te eleva. A él le interesaba mucho esto porque observaba a los pájaros batiendo sus alas. Pero esto demuestra que puedes elevarte sin batir las alas, solo moviendo el avión por el aire. Parece muy sencillo, pero esto era increíble en la época, uno de los conceptos más innovadores. Y pensar que esto ocurría en los años 1790, cuando la gente solo se interesaba por el vapor. Y George Cayley ya pensaba en la navegación aérea. Se lanzó a hacer una serie de pruebas y observaciones y lentamente llegó a entender mejor cómo controlar la estabilidad y la dirección de un objeto en vuelo. Después de tres años de experimentos, Cayley propuso un concepto totalmente nuevo. Cayley había diseñado la primera configuración moderna de un avión de la historia. Con su plano principal fijo y un timón ajustable y de profundidad, había trasladado la naturaleza a una expresión puramente científica. Pero eso no hacía más que alentar a Cayley a perseguir su ambición. Quería construir una máquina que pudiera transportar a una persona. Y 33 años más tarde, mandó a su cochero hacia el cielo en la primera máquina que tuvo éxito al transportar un hombre. Aquí se ha recreado para la televisión. Y Cayley no dudaba de las implicaciones de su invento. Escribió, Cuando podamos meter la fuerza de 100 caballos dentro de una jarra de cerveza, podremos transportarnos a nosotros y a nuestra familia de forma más segura por el aire que por ningún otro medio. Durante la revolución industrial, el mundo empezó a encoger. Gente cuyo horizonte no se extendía más allá de unas pocas millas, ahora podían transportarse a sí mismos y a sus bienes por todo el país y también por el mundo. Inglaterra estaba en movimiento y en ese momento de gloria era el eje de la locomoción alrededor del cual el mundo giraba. Estos son los ejemplos de la flights de julio. Estos son los ejemplos de la engineering de la universidad que nos lejía aweisen a la Estos son los ejemplos de la reunión. Estos son los ejemplos de la industria. Estos son los ejemplos de la historia.